Me estaba maquillando de lo más lindo y de lo más tranquila Y me pide que este ojo tiene que ir cubierto Entonces me estoy maquillando este ojo por gusto El costre yo ya me lo probé una vez Porque quería saber específicamente si me he quedado o no Y los detalles están súper lindos Porque lo único que no me quedó fueron las medias Las medias en la parte de arriba en el muslo Me los voy a poner para que vean pero me quedó como bien apretado Así que bueno ahorita me voy a cambiar y ya vengo Tengo que dar cuenta que ha venido con una de estas cositas Para poder sostenerlo sin necesidad de usar sostén Así que puede ser eso rápido Pues esta madre se rompió Así que le estoy haciendo como un nudo Esto igual yo creo que va a quedar como tapado con esa felpa que va arriba Pero valió, ¿no? No les voy a mostrar la parte de atrás porque se ve like todo Así que no Not today Esto logré ponerlo Tiene como cuatro botoncitos para que esto esté así como Solo puesto Y se vea como majestuoso No sé Habían todavía accesorios que tenía que ponerme Yo ya lo rompí ¿Qué? ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué estas cosas no me duran? No puedo tener cosas bonitas A ver, ahí despacito Ya No pasó nada Me voy a poder poner la visión Porque se le cayó el clip Y la verdad es que estoy apurada Porque ya mismo debería iniciar el stream Y no Y sigo aquí Ajá Entonces no va a haber visión igual en el stream Ni siquiera lo van a ver So El parche del ojo que viene en el traje es enorme Pero Miren esto O mi cabeza es muy chiquita No tengo idea Pero Es enorme Ahora estoy confundida No sé si es así No, es así Es así, de verdad ¿Qué es esto? Tiene con un como Chomita No sé cómo se le dice Esto de aquí ¡Ay! Me vino otro Tengo otro arete de repuesto Ya sabían que yo iba a romper uno En la pandi ¿Ya se me rompió algo? ¿Qué pasa? Se rompió, gente Esto No es otro arete Pensé que esto era otro arete Bueno, no tenemos arete de repuesto ¿Ok? Hinchuzo ¿Y esto? Ya se rompió Oigan Nadie va a ver esto ¿Ok? Olvídense Me corta la circulación ¿Me entiendes? Otra observación del traje Esto Esta correa no viene con huequitos Y se supone que yo debería poder Pues Atravesarlo, ¿no? Pero No tiene Así que Y bueno Creo que quedó bien Como vieron Sí hay varios defectos Y cosas que como que No funcionaron muy bien Pero Creo que en general Está cool Está chévere Quedó bonito La peluca Creo que no necesita Así como A mi parecer Creo que no necesita Así como Demasiados arreglos Yo creo que Por el momento Para fotos, streamings Videitos, reels Creo que está súper bien No creo que la lleve Ningún evento Porque La verdad es que Atrás se ve Todo el booty Y a mí no me gusta mucho Andar mostrando Así como Too much Disfruten Lo que ven por ahora Ajá Bye Chau chau 微éntate Adiós ¿sí? ¿sí? box b